Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un santo He pecado como no Pero es una cosa del pasado Desde que llegaste a ti Lanzaste al aire una moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Atacaste con bella y su sangre fría Y yo sabía que era tan letal La herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto no fue un disparo al corazón